...Fernando, como este estudio que se hizo en Inglaterra, donde se habla de una simpatía de comportamiento entre los padres y los hijos del mismo sexo. O sea, todo esto fue establecido en un estudio y dice, por ejemplo, que las madres obesas tienen 10% de probabilidades más de tener hijas obesas. Igual sucede con los hombres. Y aquí le están quitando un poco de importancia al tema de la genética y de la herencia. Y le están dando más preponderancia al tema del comportamiento y de la simpatía o empatía que tú puedas tener con determinado comportamiento de tus padres. Pero este es por lo que comen los padres, lo repiten y lo comen los hijos, asumo, ¿no? Exactamente. De imitación, ¿no? Imitan la conducta de los padres. En este caso, niñas a madres y niños a padres. Qué interesante está eso. Tómenlo en cuenta entonces para ver qué ejemplo le dan sus hijos. Antes de despedirnos, no se pierdan la Batalla de las Américas este próximo domingo a las 9 de la noche. Ya lo sabe. Solamente por Megatv. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Deish, Iván Majó. Gracias a ti. Alan Villafaña, igual. Muchas gracias. Amén. Lo espero mañana. Entonces, en Paparazzi Radio 106.7 FM. Lo puede escuchar en internet.